Poniendo TikToks furiosos, David. Ay, perdóname. Ahora voy a subir TikToks de Spyro de Dragon. Mandalorian es del 2019. Sí, no, no, no. O sea, era antes de que el mundo se acabara. La maldita pandemia drenó los años como si fuera cualquier cosa. Se acaban tu serie. ¿Y ahora qué? Sí, de hecho. En cambio Disney que te da de Mandalorian a la semana. Sí, yo defiendo a mi waifu. Pero sí, se gastó más billones que lo que costó la película de Avengers. O sea, imagínate. Tenía un objetivo, Eevee, ¿no? Y era que tengo que capturar cinco Eevees para evolucionarlos y para mí y para mí y para mí. Pues de pronto, ya que lo había logrado después de horas de estar cazando Eevees, empezaron a salir como pendejos a cada rato. Y yo, ¡no, ya! ¡Necesito! Ya no quiero Eevees. De hecho, yo en uno de los TikToks pongo el lugar donde puedes encontrar muchos Eevees sin pedos. Y aparte, en todas las distorsiones es donde te parecen un chingo, güey. ¿Qué pedo? No me salía, no. En primer lugar, me tardaba mucho en salir una distorsión. Entonces, me aburría mucho. Yo estaba cazando Eevees en ese lugar. También no me salían. Y cuando te digo, me salía uno. Y ahí se iba. Y yo, hijo, peleaba con él, como dices. Ah, pues, intenta pelear con él. Y Eevee decía, ¡ah, no! Y se iba. Y yo, hijo de... ¡Ah, Eevee! Entonces, pero fue solamente mientras lo estaba cazando. Porque después... Y ya después. Cuando lo dejaron cazar, cuando ya tenía todo registrado de claro. Como en la vida. Empezó a salir a lo condenar cada rata así. Hola, ¿no quieres un Eevee? Y empezó a tocar un Eevee en frente de ti. ¡Ay, hijo de puta madre! A mí me pasó con los espaciotemporales. Pero descubrí que había como un ritual para hacer que salieran. Y pues ya nomás era de me ponía a trabajar. Y tenía la tele ahí prendida. Y ya cuando salía el espaciotemporal, ya me ponía a jugar. Pero era dejar a mi mono parado como chile un buen rato. Hasta que ya pasaba la magia. Porque solo así se consiguen otros tantos que no aparecen de otra manera. Porygon, Porygon 2 y ya. Los dinosaurios. Los dinosaurios. Pero lo chido es que con que captures un Porygon, pues, fácilmente considera Porygon 2, Porygon Z. Yo por accidente conseguí al 2 y a 1 normal. Y luego a los 2 dinosaurios y ya con eso. En el juego que borré tenía un cráni 2. Alfa me había salido en un... Ajá, la vez que avancé un chingo y que el juego se me bugeó. Y se quedó en un cráni 2 alfa. Y que le aventé a hacer una Porygon, nada más iba por atrás y le dice... Y se quedó la primera de esas cosquillas. A huevo, easy peasy. Y murió ese cráni 2. Algún día, hermano. Y pues, bueno, es mi culpa porque no le avisé que ya estábamos grabando. Pero ya vamos un rato grabando y ya se nos fue Javi. Pero bienvenidos a un Ceno Show más en su lunes, como siempre. Con Javi, David, Seal y yo, Mario. Yo no soy Mario, no soy Javi, no soy Seal. Soy David y Seal. Y esto es un... Un gato. El ronroneo de un gato. Un gato. Un gato. A voltear a ver si te estaba... Voltear a ver si está... Uno, si estaba grabando. Dos, si teníamos los nombres correctos y todo está perfecto. Ok, eso es bueno, eso es bueno. ¿Ya estamos grabando? Ya, ya, ya. Llevamos tres minutos. Ah, qué padre. Ay, qué bueno que me dices. Y yo sacándome los mocos. Wow. Estás poniendo TikToks furiosos, David. Ay, perdóname. Ahora voy a subir TikToks de Spyro, de Dragon. Uff. Qué juegazo, amigos. Qué juegazo. La verdad es que sí le traía un chingo de ganas desde hace siempre. Pero el punto es que siempre había algo más importante en mi vida que jugar. Entonces ahorita que... Pues fue Game Planet. Fue como de, mira, ya te lo regalo. Ya ten. Y fue como de, va, así sí lo juego. Saludos Game Planet. Gracias por el patrocinio. El maletín nos llegó perfecto. Y nos estamos repartiendo las ganancias de manera equitativa entre los miembros del equipo. En el futuro cercano, ¿verdad? ¿Tú vas a jugar Spyro, Javi? ¿O no se cantoja? Mira, te voy a ser sincero. No seas muy malo. Es que... Yo juego puros juegos de hombres. No, no, no. Malditos ancianos. Es que mira, la cosa es de que hay muchos juegos, güey, que ustedes me platican y yo digo, wow, seguro en su tiempo estaba bien vergas jugarlos, ¿no? Como Spyro, como Banjo. Entonces la cosa es que cuando ustedes lo dicen me siento como cuando llega un tío y te dice, ¿saben quién está bien buena? ¡Los Beatles! Y luego Lin May, y dice, Lin May está bien chida. Y lo veo ahorita y digo, oh, Dios, no. ¿Qué pedo, abuelo? Y así me siento porque ustedes dicen, no, Spyro. Está diciendo que Spyro es Lin May. ¡Wow! Mira, yo nada más sé de dos, tres personas específicas que ven el Ceno Show que te van a tundir a palos en los comentarios. Yo no te voy a decir nada. Voy a esperar a que los comentarios lo de abajo. A los necesitas tener menos de 20 años. Entonces yo creo que las dos personas que piensas ya, de hecho yo creo que ellas más bien ya están yendo al Banco del Bienestar para conseguir su... Sí, exacto. O sea, a tu favor, sí son gente mayor. Lo culero es que hay gente que se está sintiendo identificada, pero no, la chaviza sabe como yo, que sí es cuando llega un vato y dice, no, espérate, Mario Sunshine está bien verga. Pero, güey, eres una maldita anomalía, porque mientras dices eso, por otro lado, te rascas con tu suscripción de convoy y del otro lado con tu vinil de metálica. Pues sí, pero... La neta sí, yo no espero tener redención. Yo no espero tener redención, la neta. Baby come back. Pero no, güey. Oye. Madre, madre. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cuándo? ¿Qué tal tu día? ¿Por qué tan agresivo? Durante el... Lunes, tan temprano y tan curioso. Estoy molesto, estoy molesto, chico, ¿no? No, no, no. ¿Por qué estás molesto? ¿Qué caro? Les voy a decir, yo no estoy... No estoy molesto, estoy emocionado. Eso es. Nunca ha pasado. Miren. Ya, en unas horas vamos a ir a ver este... Doctor Extraño. En unas horas. La razón por la que Cell no está es porque íbamos a hablar de... Íbamos a hablar de... El multiverso de la locura. Y decidimos mejor hablar de Moon Knight. No, 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 porque sé que lo están viendo. Yo aquí estoy denunciando públicamente a las dos mujeres que no me dejan ver películas con mis amigos. Tú la viste solo, cabrón. ¿Fuiste sola, Javi? ¿Fuiste sola? Sí, ¿sabes por qué? Porque llegué y dije, mujer, hoy toca muy bien. Viene bien lejos, obviamente tendría que venir a casa para ver eso. Espérame en casa. Oye, mamá, ahorita vengo, voy a hacer un viaje como de tres horas para ir a ver al Doctor Extraño. Para ver Doctor Extraño, güey. Ah, y ahora sí le dices a Javi. No, 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 la película. Ay, sabía que era extraño, pero no... Sí. No, 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 pero ya fuera... Es broma, chicas, perdón. Este... ¿Qué tal si sí se llama? No, porque aparte yo estoy como en números rojos con Abby porque la blipé del torneo de Mario Kart de la final. Así es. Entonces... Sí, sí. Y está culero porque es un error de continuidad porque ella sale, o sea, que está en la final y ella aparece y está ahí en la final, pero yo simplemente llegué y la borré como borraron a Johnny Depp. A los que hayan visto el video, por favor, denle el crédito, que Javi no le dio. Por estar en la final. Quiero preguntar, Javi, mientras estabas editando y llegaste a esa parte y la viste en la escena final junto a David, ¿no te quedaste pensando? Creo que... Mira, para ser justo, puede que sea mi culpa porque mientras editaba eso yo decidí llamarle y decir, mira, ¿sabes qué? No te voy a colgar hasta que acabes este video que mañana se entrega. ¡Wow! No, de hecho... No es cierto. En Xenomenade no se hace eso. Sí se hace eso. Me cronchean, me cronchean. No, 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 no. Te voy a decir la verdad, güey. La neta es que yo escribí como un guión primero en el que yo estoy platicando donde está todo el voice-off y se me hizo dramático pensar que David era nuestra única. Pero en mi mente, según yo, Javi no había pasado. Ah, ok. Pero cuando estoy editando... En la versión del director se te hizo más interesante esa narrativa. Ajá. Era narrativamente chido, pero genuinamente se me había olvidado que ella sí había llegado a la final. Entonces, de pronto, cuando estoy editando y veo que ella aparece en toda la final, la tuve que cortar, así. Fue como Cyborg, lo cortaron de la Liga de la Justicia. Porque dije, no pienso regrabar esa... No pienso regrabar esa línea. Porque aparte era como los últimos cinco minutos. Los últimos minutos. Y dije, es que esto sale el viernes y es jueves a las once de la noche. Esto no va a salir bien. ¿Sentiste la presión de David? Me sentí como Thanos, güey. Sí, ya no me siento bien, David. El video era la sopita y yo era los Avengers. Sí, exacto. Sí, cabrón. Y por eso, de hecho, literal, igual que llegando así, justo me pegó como en WandaVision cuando Mónica Rambo regresa y están todos flipiando de regreso. Así fue, güey, diciendo, oye, sí llegué a la final. Y yo, porque yo esperaba que no se dieran cuenta. Nadie va a llegar hasta el final del video. No hay pedo. Va a ser un misterio. Va a ser un misterio divertido. A mí lo que me encanta de este momento es de que justamente estabas hablando de Mónica Rambo. Y está cabrón porque, ¿qué será ya? ¿Vamos para el año o ya más de un año de que iniciaron las series de Marvel? Las series de Marvel, eh. Que iniciaron con WandaVision. Es que eso es algo muy interesante. Porque sí, o sea, ya tenemos un año en el que genuinamente vale la pena, más de un año, más de un año que ya vale la pena tener una suscripción a Disney+. Porque recordemos que el primer año fue 2020 que salió en Estados Unidos, para empezar. Sí, sí, sí. Pero era una plataforma mediocre que solo la cargaba una serie. Híjole, sí. Mandalorian. Mandalorian. Sí me tocó ver en caribeño los primeros capítulos del Mandalorian. Del Mandalorian. Porque no estaban disponibles. Entonces fue como, ah, no me vas a dar Disney. Pues voy a ir con mi amigo el Jack Sparragos a que me los preste. Exacto. Y sí me acuerdo, porque luego el siguiente diciembre, que fue el diciembre del 2020, creo, porque ya había empezado la pandemia y después me fue como, no, no mames, qué pedo, ¿no? Sí. Y llegó el Mandalorian 2 y es como, ok, está muy chingona, o sea, sí, está muy buena, pero ¿qué más tienes? Y ahí es cuando de pronto Disney llegó. Mandalorian es del 2019. Sí, no, 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 o sea, era antes de que el mundo se acabara. En la maldita pandemia drenó los años como si fuera cualquier cosa, amigos. Sí, ya. Antes cada año se disfrutaba, cada año había eventos así como muy puntuales. Es cierto, güey. Güey, de esperar tu cumpleaños era algo de entrada, por lo menos. Cada mes esperar el día de la comunidad también ya era algo. O sea, ya había como ciertos rituales que te hacían querer que pasaran los días. Ahorita más bien el tema, ajá, cuando entras en modo Survivor, lo que hizo es como que el tiempo se empezó a pasar en chinga. A mí en 2022 se me ha hecho como que el más extremo, porque según yo ayer era febrero 1 y andaba cambiando de chamba y todo ese pedo. Pum, ahorita ya es mayo, el mes que entra ya es mi cumple. Yo soy el veterano del trabajo de ahorita este David. Sí, sí, sí. O sea, al principio dices, no, es que no entregué porque soy nuevo y no sabía cómo era. Pero ya ese pretexto ya se me acabó y no lo disfruté. Me acuerdo de esa época que llegaba David y decía, güey, no hay pedo porque ya estoy trabajando, pero no tengo correo de la empresa. O sea, que no he hecho trabajo sin trabajar y yo, guau, se parece mucho a lo que yo hago. Este... ¿Qué? Que si le das trabajo a Mario, dice. No, 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 no. Bueno, sí, puede ser doble, fierro. Sí le sale, sí le sale. No, pues es que... Esto probablemente sale en las frases de Lach, del doble a piernas, ¿eh? Yo sé que Mario sabe cromar piernas. Bueno, en el compendio, en su compendio. En compendio, solo si son furros, ¿no? Si son peleditos. Pero bueno, regresando al tema, regresando al tema. Ya tenemos, este... Pues un año, un año real de Disney Plus, en el que dijeron, sale WandaVision y de ahí, cada mes han estado soltando serie tras serie. Ya vimos, vimos lo mejorcito que yo creo que es WandaVision. Es la época en la que más he visto y escuchado el intro de Marvel, el de... Una vez, una vez a la semana, güey. Sí. Una vez a la semana, no lo escuchas. Bueno, mami. Este, ya viene la época porque ahora ya van a empezar a llegar las series de Star Wars. Porque en una semana, en una semana, en dos. Obi-Wan se estrena, eso va a estar cabrón. En tres semanas, de hecho. Este, ¿qué más? O sea, ya vienen, vienen potente. Pero la cosa es, por ejemplo, ¿cómo se han sentido con estos servicios? Porque ahorita ya escuchamos que Netflix les está yendo mal. Justo quería hablar de eso. Yo lo que quería hablar era aquí, de Moon Knight. Pero bueno, esa transición también me parece chida. Ahorita regresamos a Moon Knight. Porque Moon Knight, Moon Knight, ahorita vamos a nerder. Yo había, yo había, yo iba a empezar a hablar así de WandaVision y de, y de un tema profundo que tengo con las series de Marvel. Pero va, lo dejamos para... No, no, no. No, porque ahorita hasta me van a cuenar, ¿eh? Sí, uf. Este, no, pero a ver, justamente... Pero esperense, chicos, si me quieren verlo desnudo, aguanten el primer tema. Este tema aburrido de finanzas de Netflix. De finanzas. ¿Cómo vienes aquí? Bueno, ya sabemos los números, ¿no? Para que necesiten el dato duro otra vez. Este, Netflix, por primera vez en su historia, se cayeron en su número de suscriptores. Y sus, sus acciones se cayeron como el 30%. Es como que de pronto, todo, el 30% de tus ahorros desapareció porque, porque unos manes. Hay muchas razones por las que la gente dice que está pasando esto. Yo no, bueno, Netflix ha querido tomar una estrategia más agresiva. Están volando muy cerca del sol, siento yo. Y se están queriendo sentir como amos y señores de todo. Y pues la verdad es que la competencia está bien dura. Yo quiero preguntarles... Y aquí es donde extraño a Seal porque él es el único, aparte de mí, que ve el canal de Kristoff. Famoso por co-dirigir la película de Matando a Cabos. Ah, ¿no es el de Frozen? ¿El de Frozen? Sí, es el del reno, güey. ¿Se llama Kristoff? Kristoff. No, güey. ¡Ahí te suena, Javier! La cosa es que hace unos días vi que sacó un video justamente hablando de este tema. Estoy más o menos de acuerdo con una parte que dice que siente que todos los servicios de streaming como que tienen su, este, como una personalidad muy marcada. Disney es este pedo como de la infancia, familiar, nostalgia, IPs fuertes, este, HBO son como estas series donde el sci-fi está más potente, narrativas más profundas, este, series como no para todos públicos. Ajá. Como cosas para gente muy clavada pero que va a encontrar ahí una cerecita. Y todo así, calidad. Este, movie, hasta lo de movie que es para los snobs, amantes del cine de arte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más hablo? Prime también, este, por ahí dijo algo que era como más ligero, no se compromete tanto. Prime es peor Netflix, güey, la neta. Pues es que, pero es que esa madre, si tienes el Amazon Prime, sientes que esa madre es gratis, o sea, no hay bronca por eso. Sí, de hecho, yo lo sé porque ahorita mi mamá también lo tiene en la regia, en otro cuarto, en Amazon Prime, y sí siento como, ah, qué importa, es gratis, ¿no? Hay una, hay cosas, hay joyas, hay joyas ocultas en Prime, como Mr. Robot o este... Mr. Robot. La, de, de, la, la, es que Abby y yo le decimos nada más señora Smithle, pero es, este, la señora Maisel, pero no me acuerdo cuál es el título completo. Ah, Mrs. Maisel. Ajá, es que es como la maravillosa Missus Maisel o The Marvelous. The Marvelous Mrs. Maisel. Exacto. Ah, es gran serie. Eso es lo malo cuando le ponen apodos a la serie, amigos, pero ya no se acuerdan cómo se llamó, en verdad. Esa serie también está muy chingona, pero son como joyitas, pero que sí genera el catálogo de Amazon Prime, o sea, hay un chingo de mexicanadas horrorosas. O sea, creo que de ahí es LOL, ¿no? Ah, sí. No, la otra vez, sí, no, no, sí está, sí, de ahí es LOL, de ahí es LOL en Amazon Prime. LOL es un programa, Mario. Es una serie de... Bueno, eso es como un reality, es como un reality. Creo que era más de Arkane, güey. Ah, no, güey, no, me sojala, güey. Ya quisiera Eugenio Derbez estar en Arkane, güey. Es que dices LOL, para mí LOL es League of Legends, League of Legends, Arkane. De hecho, en LOL como que tenía algo de que metieron influencers de TikTok, yo sí me acuerdo que todo el mundo estaba como, no, que, que, güey, Eugenio es mi padrino, por favor. Sí. Esta historia para tontos, todo eso. Es que... ¿Salió historia para tontos en LOL? Nah. Eh, no, 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 él pidió, o sea, se supone que entre los influencers de TikTok, como que el que tuviera más likes, este, lo hacían para que, este, Eugenio fuera su padrino en la serie de LOL. Híjole, ahorita Eugenio se siente intocable. O sea, sí es... Sí, se la has sabido, pero que le baje. Eugenio baja. Es que salió en Coda, güey. Sí, sí, sí. No sé, güey, es que ya es la fiebre mexicana. Pues mira, yo creo que el pedo es que ahorita con Netflix, yo he oído tres narrativas diferentes de por qué la gente cree que le está yendo mal. ¿No? Y me gustaría ver su opinión de los... Ajá. ¿Viste el game, el film theory que salió hoy, respecto a eso, de hecho? Justo, justo, Matt Pat habla de eso, de por qué Netflix está fallando y mucho tiene que ver que, que todas sus series como que no son... Número uno, a Netflix le mama darte las de madras, ¿no? Lanzarte toda la serie. Sí. Que a muchos les gusta porque, o sea, en un fin, y te la echas. Entonces, pero eso es lo que le gusta a la gente, pero para una propiedad televisiva como Netflix no debería, no funciona, porque entonces se acaban tu serie y ahora qué. Sí, de hecho. Entonces, en cambio Disney, que te da The Mandalorian a la semana o Moon Knight a la semana, pues es como esa... tienes algo que esperar para la siguiente semana. Como que dices, ah, sí, ya viene Moon Knight, ya viene WandaVision y Netflix, ¿no? Ya nos dio Ozark, ya se acabó. ¿Alguien habló de eso? Exacto. ¿Ya se acabó qué? ¿Ya se acabó qué? Ozark. ¿Ya se acabó? Verga, ¿qué es eso? Es Snow Breaking Bad. Es Snow Breaking Bad, exacto. Es parecido. ¿En Netflix? ¿En Netflix? Es que... Está muy chida, está chida, solo que pues nadie habla de eso, porque es así, ¿eh? ¿Ya se acabó? Ya se acabó. De hecho, Mario acaba de pegarle... Yo creo que... Es que pasa muy cabrón, o sea, el formato de que salga todo el putazo para que la gente se lo trague, les afecta un chingo. Yo lo he visto varias veces. ¿Y tiene varias temporadas, Ozark? Sí, tiene varias temporadas. ¿Cuatro? Ajá. Verga, yo... Ni sabías. Y es que es otro tema, porque también Netflix está llenando de un chingo de series que no acaban de este... que ya llegan a la segunda temporada. Yo por eso en su momento no me trepé a... ¿Cómo se llama la serie esta alemana de viajes en el tiempo rara? Dark, Dark, La Casa de Papel, este... no es de Netflix, pero de Good Doctor, Peaky Blinders, porque digo, güey, no le voy a invertir tiempo a este tipo de series porque me la hicieron con esta serie que se llamaba Ann with an E. Ann with an E. Pelas, la de I'm not okay with this, o algo así se llamaba, también como de una especie de Carrie, también Pelas, la serie. Empecé a ver Sabrina, que yo digo, esta madre si no va a durar ni una temporada, pues duró un chingo y a mí no me atrapó ni con la primera temporada. Entonces sí llega como esa sobresaturación también en Netflix, y yo creo que también es parte de su pedo, ¿no? Que te ofrezca tantas series y que luego a discreción te las mate, a Sense8, que la terminaron acabando con una película horrorosa. Con una película, sí. Es que la serie empieza siendo algo y termina siendo una cosa completamente diferente. Sí, no, o sea, es que yo creo que el pedo aquí es de que, por ejemplo, yo creo que la única, solo cuando Netflix tiene como estas series que son demasiado buenas que la gente no puede ignorarlas, como Arkane, que salió y la gente no dejó de hablar de ellos porque era algo precioso. Mejor lo llama Saúl, también le ha estado pasando, como que son series que son muy buenas y entonces la gente siga hablando de ellas. Pero Saúl también se siente como que la sacaron nada más porque la presión de los fans iba a estar cabrona, porque tardaron como tres años en sacar la última temporada o algo así. Es como que requiera muchos efectos, cabrón, nada más. Sí, no, es que es ahí donde pega, güey, porque es donde le pega cañón, porque, por ejemplo, o sea, sí, no, 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 y aparte, o sea, piénsalo. Con todo y todo ver los efectos de las series de Marvel, o sea, ver cada serie de Star Wars que sale, independientemente del oculero que haya estado la dirección de Robert Rodríguez en el libro de Boba Fett, la serie se ve como una película de huevos. O sea, hay dos o tres veces que dices, no, ese CGI no se ve tan chido, pero dices que es una serie, güey. O sea, la neta está bien cabrón, o sea, es una película muy larga, son casi 10 horas más de material. Y la cosa, yo creo que Mario le atinó, es el engagement. Yo, por ejemplo, hace poco Netflix consiguió los derechos de ser los únicos que tienen, que pueden transmitir la última temporada de JoJo's. JoJo's es un fenómeno. Se los da JoJo referencia. No, no, no. Lo que pasa es que JoJo's es como un hito ultra popular en el mundo de los otakus, del anime, pero el pedo es que la última temporada no vi nada, güey. Nadie en la comunidad, todos estaban viendo My Dress of Darling, todos estaban viendo Demon Slayer, y nadie peló JoJo's. Y la razón no es porque la serie sigue siendo igual de buena que siempre. El pedo es que de pronto cambian del formato semanal, que yo creo que lo chido del formato semanal es que te permite generar comunidades, ¿no? De que, ah, sale este episodio, ¿qué crees que vaya a pasar en el siguiente? Te juntas, estás viendo a ver qué va a pasar. Digo, nosotros ahorita vamos a hablar de Moon Knight, pero ya vamos hablando de Moon Knight desde abril. Ya vamos más de un mes hablando de Moon Knight porque nos mama y está saliendo nomás a la semana y todo eso. Pero sale JoJo's y te lo avientan todo putazo y la gente lo consume y ya que lo consumió es como, guau, qué chido estuvo. Y al siguiente, ¿no? O sea, yo también me acuerdo cuando salió, a mí me gustaba mucho la serie de Club de Cuervos. Básicamente era, estaba buena, eran nosotros los nobles, pero en serie. En serio. Y me acuerdo cuando salió última temporada que este Gerardo, el que es este Javi Noble, ¿no? ¿Cómo se llama? Y ese güey que va a sacar ya la peli de Toxicomanía, ¿no? Oh, sí, justo, sí. Estuve haciendo también cosas. Exacto. De hecho, me gustó mucho para todas las razas. Yo creo que sí le voy a recomendar esta serie, pero aparte que se escucha en el podcast. El podcast está en Spotify con Sonoro y el arte, sobre todo si, no, mejor venlo en YouTube porque el arte es un tráiler. El tráiler, el arte es de otro ilustrado. Ah, bueno, entonces vean el tráiler y luego escúchenlo en Spotify. Vean el tráiler y ya se esperan a la película. Se esperan a la película. No, 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 pero sale Dwight. Si sale la película Dwight, estaría chidísimo. Ojalá. Espero que usen a los mismos actores porque fue un gran trabajo y quiero ver a Homero Simpson, Humberto Vélez, como Lázaro Cárdenas. ¿Sí, era? Él es Lázaro Cárdenas. Mamá, qué chido. Está chido ver como al presidio así como, ay, no, no quiero estar haciendo esto. No, acabo de legalizar las drogas. No, 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 pero, o sea, yo me acuerdo cuando salió la última temporada de Club de Cuervos que salió y ya la gente le estaba diciendo, no mames, o sea, Gerardo subió un tuit porque creo que llevaba como, lo subieron a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana la gente estaba, ¿y qué, ya no va a haber más temporadas? Y él dijo, cabrones, llevo un año de mi vida haciendo esta serie, disfrútala, cabrón. O sea, salió y te la zambaste. Y el pedo es que es eso, sale la serie y ya. O sea, en este ciclo de consumo eterno que nos encontramos con estas series, pues aunque sean grandes propiedades, se pierde. Y es que también Netflix, a final de cuentas, es como el juez y el verdugo de esta como mecánica que se llegó a instaurar gracias a ellos. O sea, gracias a ellos el modelo de series por stream existe. Yo cuando empezó Netflix, yo no sabía explicar dentro de mi boomerismo qué chingados era el servicio de entretenimiento por streaming. Era como de qué significa streaming. Como en su momento era qué chingados es Bitcoin y que a la fecha seguimos preguntándolos y ya hay, de hecho podría ser un tema y probablemente lo sea, pero no nos desvíe más. Va a ser. Que era esto de, bueno, a ver, vamos entrando poco a poco. Y era como de, no, pues para qué hacer. Como cuando entraron los, el tener internet en el teléfono, que era como de, no, yo con mi teléfono y mandar mensajes de texto estoy feliz. Pero ya luego te dan el celular con internet y dicen, no mames, de qué me estaba perdiendo. Así llegó Netflix a nuestras vidas. ¿Y con qué llegó? Con House of Cards y con Stranger Things, ¿no? Orange is the New Black también era como de series de las primeras. Stranger te saldó, ¿no? Stranger fue la que fue, fue su pilar, fue su pilar. O sea, Stranger Things fue, bueno, vamos a reducirlo. House of Cards y te aventaba toda la temporada. Y justamente ese era también parte del atractivo. Mucha gente dijo, ah, qué chido que no me tengo que esperar una semana para ver otro capítulo porque me clavé y vamos a verlo. Pero ahorita pues sí está medio saliendo contraproducente. Precisamente por esto también, como vuelvo a lo mismo, la saturación de contenido que está viendo, la saturación de diferentes servicios que hay. O sea, antes al estar solo Netflix, era como de me chingo esta serie y luego me puedo ir a ver dos, tres capítulos de alguna serie de Disney. Y luego me puedo brincar, pero ahorita ya todo el contenido está en todos lados. O sea, y lo hemos platicado muchas veces. Va a llegar un punto en el que honestamente vamos a tener que sentarnos en la mesa. Con todos los inversionistas de nuestra familia que tienen contratados servicios de este tipo y los tenemos dados de alta en nuestras teles y decir, a ver amigos, vamos a hacer algo. Tenemos que, tenemos que desuscribirnos dos meses de alguno. Vamos a, vamos a hacer como una especie de Big Brother de servicios de streaming para ver a quién expulsamos dos meses o uno. Y es como... Pues no te preocupes porque Netflix ya te va a ayudar con eso, porque Netflix ya va a cancelar lo que parece ser lo de que compartas con tu familia la cuenta. Ese es otro de los motivos. Pero ¿cómo sería eso? Creo que Spotify tiene algo parecido, ¿no? Porque si tienes un plan familiar, te dice que le des tu dirección. Y es como en plan de, si empiezas a detectar que alguien se está siempre conectando desde otro lado. Porque también supe que Amazon iba a hacer eso, de que si yo tengo una cuenta y quiero que le llegue un paquete a mi pariente de Tijuana, que me va a decir, ah, sí, pero pues cállate con una lanita extra. O que de plano no me iba a dejar. Por ejemplo, yo ahorita tengo dadas de altas dos, no, miento, como cuatro direcciones diferentes donde he mandado cosas con mi cuenta de Amazon. Entonces que también ahí estoy diciendo, ah, no, señor, tú eres el que está pagando, tú eres el que tiene envíos gratis, no, estás chingando. Y es como... ¡Qué padre, señor! Pero. Claro, pero, por ejemplo, eso ya le pega con su mecánica, por ejemplo, de enviar regalos. Exacto, exacto, pero es que es lo que yo todavía no acabo de entender. O sea, en este caso, para otra vez no desviarnos, ¿cómo funcionaría en Netflix? ¿En la Netflix? ¿Quién sabe? Yo no estoy seguro, vamos a investigarlo. La otra cosa, mientras de lo que podemos hablar, es que el otro punto que toca MatPat, es que Netflix no parece tener como series a las que les pueda sacar mercadotecnia, como, digamos, lo que hizo Disney con Grogu, que sin Grogu, ahorita todo nuestro mundo de Star Wars sería muy diferente a lo que estamos viendo. ¿Qué opinan de eso? Fíjate que sí es cierto, eh, porque el personaje que sostiene toda la nueva trilogía de Star Wars es Babu Frick. ¡Ay, no es cierto! ¿Qué hizo Babu Frick? Es el chiquito. Mario después no lo tuvo que googlear. Es el chiquito el que... El mecánico, el mecánico chiquito. El que mata así tripio, güey, pero todo el mundo se rió porque lo mataron. ¿Te acuerdas? ¿Qué es esto? El mejor personaje de la nueva trilogía, así de fácil. Mira, el único personaje... Sí, no, pero sí es cierto, a mí me parece un punto, eh, porque el pedo es que yo creo que lo único por mercadotecnia que tiene Netflix así es este... Stranger Things. Y la neta, Stranger Things debió acabarse en la segunda temporada, güey. Y así como que tú digas, ¿se pueden sacar un chingo de madres con Stranger Things? No, güey. O sea, está el ego, los Funkos, que bueno, Funko ya saca... Funko está en tu tía y ya. Ya, o sea, es que me dio risa cuando... Porque de pronto todo el mundo, los niños se disfrazaban de Stranger Things y es felicidad, te disfrazaste de un niño normal. Ajá. Sí, o sea, no tienen la gran cosa. Justo eso, justo eso dice Matt. Mira, felicidades, te disfrazaste de un niño de los ochentas. ¡Uh! Sí, no, no, no. No lo ves, güey. Es que es eso, güey. Entonces, sí, bueno, eso sí es un buen punto. O sea, yo creo que el pedo es de que, sobre todo en esta... Es que mira, también yo creo que a Netflix sabes que le pegó. Por eso también, yo creo que por eso bajaron. Porque cuando perdió las series de Marvel, fue un golpe bien... O sea, porque por lo menos uno pensaba que esas propiedades eran de Netflix. Pero, por ejemplo, a ver, genuinamente Netflix tiene los derechos de Stranger Things. O alguien más podría quitárselo porque le quitaron Marvel. Bueno, quién sabe, Mario. Según la historia, pues era de que los... Creo que son hermanos, ¿no? Los que hicieron la... Bueno, que llevaron la idea de Stranger Things a varias productoras. Y que Netflix son los que les dieron luz verde. Entonces, yo creo que ahí tienen algún deal importante. Porque sí, que los bateó Paramount en su momento. O sea, que querían hacer una serie y que saliera en cable o algo así. La vieja escuela. Y cuando llegaron con Netflix, que en ese momento Netflix era súper innovador y open mind, dijo, ah, cámara, entrale. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Ahorita ya está como en ese pedo de, bueno, ahorita ya tengo mi imperio. Ahora vamos a ver cómo exprimimos a la sociedad. Y, pues, al parecer con estas últimas jugadas, mucha gente sí se ha ofendido y se ha desuscrito. Yo lo que he visto que es un argumento que la gente está usando es como, ah, es que es demasiado woke, como demasiado políticamente correcto. Es como, dude, HBO y Disney son peor o igual. HBO no sé. Yo luego de repente veo a HBO muy progre. Por eso exactamente, o sea, son igual, son súper progres. O sea, veo euforia. Euforia es progre. O sea, y les está yendo chingón. O sea, no es eso. No es como que la gente esté suscribiendo a la plataforma streaming de Donald Trump. ¿Sabes? No, además de que una plataforma así hoy en día, pues, ya nacería muerta, ¿no? Ajá. Aunque el pedo es que yo creo que Netflix más bien se creó una muy mala fama. Porque todo lo que está malo con el woke, por ejemplo, de que, o sea, nosotros ya tenemos los clásicos, el meme, la versión tú y sale en afroamericano, la versión de Netflix. Ajá. Es que es eso, como que ellos tenían un algoritmo donde dijeron, ah, porque han hecho cosas chingonas. Devilman Cry Baby es un anime que está de ultra huevos. Y luego tienen como animes muy vergas. Top tier ese. A ver, se creó un Arkane. Arkane también es top tier. Bueno, de hecho, los Mitchell contra las máquinas, me parece, pues, se estrenó ahí en Netflix. Entonces, la cosa que es de que ellos tienen cosas chingonas, el pedo, por ejemplo, Arkane lo coprodujo Netflix, quién sabe, igual y sí, pero igual te lo podrían igual quitar que Marvel y decir, bueno, este estudio francés, que es el que hizo League of Legends y Activision Blizzard, podrían decir, no, ¿sabes qué? O sea, ah, no, no es cierto, Blizzard no es el dueño de League of Legends, ¿no? ¿Epic? No, no son de, tampoco de eso. ¿Quién es el dueño de League of Legends? Según yo, sí es Epic, ¿no? No, pues son autogestivos, ¿no? O sea, ellos tienen su lolverso y ya. Según yo, bueno, según yo son... Riot, sí, 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 Riot. Ok, una disculpa a todos los nerds. Este... Que el calor los tiene, los tiene furiosos, ¿eh? Te equivocas tantito y es... Sí, bueno, sí está... Perdón por mis blasfemias de mi último TikTok, pero la información era correcta, la forma de decirla está... No, 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 sí estabas bien, güey, la forma la dijiste, están pendejos, güey, a Chile sí, tú, este, Carlos, test. Ahí está, ahí está, él me defiende. Sí, yo defiendo a mi waifu. Pero sí se equivocó en que necesitas registrar. Chígate a Mario, chígate a Mario. Él hasta hace el chiste de que no, 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 este... No importa, mira, fe de rata. Hasta lo circula, dice, si tiene que traer la pokabolita roja. Mira, lo que importa son los números, las interacciones y que no sigan, síganos en TikTok. Síganos en TikTok para ver más blasfemias. Pero bueno, este... Ya leí, ya leí un poco, dice, Netflix todavía no detalla cómo va a ser lo de quitarte las cuentas, va a ser hasta el 2023. Dice que en Chile, en Chile, en Chile... En Chilamesta. En Chilamesta, en Chile, Costa Rica y Perú ya está implementando un programa piloto para hacer un cobro extra de cerca de 3 dólares a los usuarios por compartir su cuenta con perfiles que viven fuera del mismo hogar. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Exacto. Ok, pero... O sea, que detecta que te estás conectando, digamos, en, no sé, en un hotel y dice... ¡Ay, son 3 dólares! Es que a eso voy, a eso voy. Por ejemplo, yo que... Uno que tiene su cuenta y cuando hemos salido de vacaciones, hemos puesto la cuenta en la tele de los hoteles donde nos llegamos a quedar. ¿Eso ya no se va a valer? Es una mamada. Yo creo que sí, pero igual y te va a estar diciendo como... Es que ese es el pedo. O pues tal vez igual te manda un correo y... Te va a mandar un correo de... A ver, mándame tu INE y tu boleto de avión para saber que si eres tú el que está viajando. Te manda un correo y le están apostando que la gente sea muy castroso porque imaginemos en otro mundo donde... Digamos que cada vez que te muevas a otra dirección, te manda un correo de verificación a tu avión. Ahora imaginemos que alguien, no sé, vamos a llamarlo el sujeto ese, el señor ese apellido EAL, ¿sale? Entonces el señor EAL de pronto llega y tú dices, no, te comparto el este. Y cada vez que ese güey prenda a Netflix, te va a mandar un correo de confirmación. De que, ah, oye, saliste. ¿Te saliste o es otro güey? Y tú, no, sí me salí. No, no, no. Entonces eventualmente tú te vas a castrar de que el otro güey esté diciendo, ¿sabes qué, EAL? Págame sus tres dólares. O sea, es... Señor EAL. Entonces, este... Yo creo que es una manera, pero igual está igual de... Está muy castrosa. Y yo creo que no es algo sabio porque yo creo que el pedo es de que Netflix en realidad tiene competencia muy fuerte con gente que tiene IPs cabronas. O sea, hasta Amazon que está sacando una serie que yo no le tengo ahorita ya tanta fe, pero está sacando una serie del señor de los anillos. Lo siento. Se gastó más billones que lo que costó la película de Avengers. O sea, imagínate. Imagínate. O sea, cuánto dinero le está. También está habiendo que producir y hacer un capítulo de Stranger Things cuesta una millonada, ¿eh? Como 300 millones. Una mamada, sí. No me acuerdo también si lo vi en ese video de Cristóbal, en otro lado. Pero que es una lanota. Es demasiado. Es demasiado. Y el pedo es eso. HBO ya acaba de salir el tráiler el jueves pasado. Que salió... Ya va a salir La Casa del Dragón. O sea, van a seguir ya por fin el universo de Kingdom of Thrones. Como el final nunca pasó porque es precuela. Entonces, este... No, bueno, pero al fin y al cabo es una IP fuerte. Y a ver, ya tienen a The Batman ahí, tienen a todo ese ahí. Entonces, tienen IPs fuertes. Y sin hablar de Disney, igual tienen IPs muy cabronas. Y yo creo que lo que necesita Netflix, yo creo que es revaluar. Y tal vez no llenarnos con un chingo de series al mes. Pero tal vez sacar series con mayor calidad. Porque pueden hacerlo, o sea, tienen películas que son bien cabronas. Tienen series muy interesantes. Y es que yo no sé si les pasa, pero ahorita hasta ver una película ya cuesta trabajo. Como que también nos están acostumbrando tanto a los tiempos de las series. Que es como de, yo me voy a sentar en una silla nada más a ver 40 minutos de algo. Oye, ¿quieres ver la película esta, la última de Scorsese, de los gangsters de tres horas? ¿De Irishman? De Irishman. Yo no la acabé de ver nunca por ese pedo. O sea, me estaba gustando y todo. Pero sentarme en mi sala a ver una película de tres horas, no pude. Y es una película de Scorsese. O sea, no es como que la puedas pausar, regresar y que todo siga fresco en tu cabeza. Sí, no es como la liga de la justicia que viene como separado en cachos. Porque ya sabes. Exacto, y es lo que por lo menos a mí me está costando ahorita ya como que dedicarme a ver material de más de una hora en Netflix o alguna de estas cosas ya está complicado. Sí. Pero ahorita ya cuando ves una serie que dicen, ah, son seis capítulos, 40 minutos cada uno. Y dices, ah, bájalo. Sí. Sí, por ejemplo, y yo creo que ya es una buena manera de abordarlo, Moon Knight, ¿no? Que cada episodio, y son episodios como chiquillos, 40 minutos, que hasta eso me gusta que duran 40 minutos. 30. Dura lo que es. 30. De los pinches créditos son los que duran 15 minutos. Sí, sí, cierto. Duran 30 minutos, güey. Pero yo soy feliz, güey, porque la neta a mí también me harta un poco lo que los episodios sean tan largos, así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando estuve tratando de ver con mi hermano todo el universo de Netflix de Marvel, la neta qué castroso. O sea, digo, ya, pinche Jessica Jones, ya, hazle algo. Pero ¿por qué te vas a echar todo eso? Ya no cuenta. No, deja que digan que sí. No, ahí nos va a doler, porque a mí me falta ver Punisher. A mí me falta ver Punisher, nada más. Ah, Punisher está buena. Sí. Sale mi novia George Agüita. Pero es que ahí lo que me bajoneó fue que la metieron después de los estos, ¿cómo se llama? Sus Avengers low cost, low budget. Ah, los Defenders. Los Defenders. Me pusieron después de eso Punisher y yo ya venía bajoneado de esa serie y de ver a Iron Fist. Que se quede registrado en la wiki de Xenomeno y de odio, odio frontalmente a Iron Fist. Está al nivel de Memo Aponte, amigos, así de cabrón. A mí la neta, yo cuando, yo vi las primeras temporadas de Daredevil, la primera de Jessica Jones. Y luego, como ya se nos iba a acabar el tiempo, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? No tienes por qué ver Iron Fist ni Luke Cage. Ajá. Este, vamos directo a The Defenders. Solo pudo ver tres episodios. Luke Cage está chido. Ya no quiero ver esto. No, 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 pero es que ya no había tiempo. O sea, nada más nos daba tiempo de ver una serie más antes de que la sacaran. Oye, pero ya las van a regresar, ¿no? A Disney. Ya van a regresar a Disney y ahora ya. A ver cómo las regresan, porque si es mucho sadismo. No, sí, de hecho sí está. Yo creo que deberían más bien. Bueno, también por ahí se dice que ya van a eliminar Stars Plus. Y ya los van a fusionar. Como que ya están conciliando el hecho de que, ¿sabes qué, güey? Sí es una mamada tener dos plataformas separadas. Porque yo creo que mucha gente no está viendo Stars Plus. Y Stars Plus tiene muy buena, tiene un catálogo demasiado chingón. ¿Pues están los Simpsons, no? Los Simpsons, fíjate que es lo que menos me interesa. O sea, en principio lo empecé a ver. Tiene sentido porque Malcom habían dicho que lo iban a subir a Star y ahorita está en Disney Plus. Lo tuvieron a Disney. Entonces digo, ok, si Malcom puede estar aquí y de pronto empiezan como a meter. Yo creo que ya están diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que los niños pueden entender qué les toca a ellos. Pues sí, además que no manen. O sea, para eso están las cuentas de niños. O sea, volviendo al que creó todo esto, que es Netflix. Netflix tiene una madre que se llama Kids. Entonces ahí nada más está la gallina pintadita y ya. Sí, exacto. Entonces, pues eso. Pero bueno, hablando de... Fue una lástima que las series como el de Netflix, de Marvel, su YouTube bajaran de calidad. Afortunadamente eso no está pasando. Moon Knight ya acabó. Ya lo vimos todos. Y vamos a hablar porque pinche pedazo de serie. Mira. Spoiler Lash. Ah, sí. A partir de ahora... Aquí es donde quisiera eso. El botoncito para el letrero de spoiler alert. Este... Vamos a averiguar. ¿Damos algo sin spoiler? Según yo, Javi me va a comprar el switcher. Entonces, próximamente... ¿Qué, güey? Tengo otros tres rotos, güey. Pues por eso te estoy sacando a ti. Ahí hay con qué. Por eso, güey. Por no ver. Bueno, según yo sea, él sabe cómo hacer eso desde un pinche celular. Entonces también le voy a preguntar. Sí. Pero bueno, les vamos a avisar cuando entramos... O ya entramos a los spoilers. Sí, ya la verga. Gran serie. Y si no la vean, por favor, véanlo. Páganse una suscripción de Disney Plus. La cancelen al mes. Este... Y sale Oscar Isaac. Oscar Isaac es un tesoro de toda Latinoamérica. Nacional, dice. No, no puede ser nacional porque no es mi ex. Es que me cae muy bien este... Es cubano, ¿no? Es cubano. Exacto. Es que fíjate. Es que hay una entrevista donde le preguntan a Oscar Isaac. Dice... Yo soy... Mi papá es cubano. Y mi mamá es puertorrique... O creo que es chilena, algo así. Y según eso, me convierte según los productores en género fluido. Lo que me permite ser un faraón egipcio. O el papá de Timothy Chalamet. ¡Qué cierto! Sí, así son las dos cosas. O sea, no es cubano, supongo. Este... Pero... Grande, este... Es un gran actor, la neta. Es una de las series como que... Lo que me gusta de una serie de Marvel es cuando hacen algo que no esperaba. Y esta serie me gusta que toma un personaje del que nadie... A nadie le importaba un pito. A nadie le importaba un pito a Mud Knight. Y ahora a la gente... Como el meme. De la niña esta que está así como muy en onda. Y que está como customizada toda de Moon Knight. Es como de... Porque ya está de onda. Ya está en onda Moon Knight. Así yo también me siento ahorita en Chile. Y este... Porque pues sí, es muy cierto eso. O sea, antes de la serie... Pues ni siquiera... Te topabas el cómic en Sanborns. Y ni por curiosidad lo agarrabas y te lo llevabas a tu casa. Yo solo lo ubicaba porque en el juego de Web of Shadows. El juego de huevos. Huevos de huevos. No, en el juego de Web of Shadows. De la araña de sombra. De los huevos de las sombras. Este... Ahí se supone que en algún punto... Spider-Man lo ayuda a Moon Knight. Así como de la nada. Y dije... ¿Por qué Batman? ¿Por qué hay un Batman blanco ahí? Ajá. ¡Guau! Parece... Es Batman... Es Batman si fuera parte del Ku Klux Klan. Sí. ¡Guau! ¡Guau! Y sí. ¡Guau! ¡Guau! De hecho, vi un TikTok donde sale ahí... Un chavo orfio americano que va caminando. Y dice... Cuando ves a un vato haciendo un cosplay de Moon Knight. Pero te acuerdas que está en ese en Texas. Y el... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Saludos, amigos tecanos. Gracias, Texas. Pero, pues bueno. La verdad, gran serie. Y yo creo que ahora, a partir de ahora, vamos a hablar de los... ¡Poips! Primero, yo quería hablar del sentir. De que... Gran serie. Estoy harto de ver tanto contenido que no se está hilando. Porque, otra vez, esta serie que no está conectando todavía con nada. O sea, apenas se supone que Doctor Strange va a conectar con la primera serie de Marvel. Que es... ¡WandaVision! ¡Güey! ¡Está en el cartel! ¡No mames! Está en el cartel, está en el cartel, Mario. Yo sé exactamente lo mismo que tú. Tengo miedo, tengo miedo, porque en cualquier momento me la... No, 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 no. O sea, va a conectar apenas con WandaVision, se supone. Yo no la he visto, Mario. La vamos a ver en unas horas. Relájate. Tengo miedo. Y ahorita con Moon Knight... Antes te dejaban así como el hilillo. O sea, con la serie de Loki, era como de... Ah, bueno, estamos hablando de Loki, vamos a ver qué pasó con el personaje después de Thanos y todo esto. Más o menos hacen ahí referencias. Pero en Moon Knight no dicen nada. Y tengo miedo de que... O sea, si es una gran serie y si hay segunda temporada y todo eso está bien. Pero me da miedo que no conecte con todo el esfuerzo que ya hice por ver todo su demás contenido, ¿sabes? Bueno, en ese sentido yo creo que no vas a tener ningún problema porque... Justo, justo porque no me gustó a mí al final. Y tuve que investigar por qué me hicieron lo que me hicieron. Porque a mí me insultaron muy feo. Y dije, ¿qué les pasa? Y tuve que investigar. Y sí, justo en el futuro están pensando sacar... Este, dice aquí... ¡Futuro! Days of Future Past. Todavía no saben si va a haber nuevas temporadas o no. ¡Pero! Así lo van a... Y es que... ¡Lo odio antes de ser lo más el final! ¡Me cagas! Pero, ¿por qué odiaste el final? ¿El final final o el final, este... Será post-créditos? El final final. Todo el final desde que tiene el último Blackout. Ahí odié. Lo odié, lo detesté. Porque no te enseñaron la acción. Pero, pero... Ahorita vamos a llegar a eso. Mientras sigamos. Todavía no saben si van a sacar una segunda temporada. El creador, Diab, dice que le gustaría. Pero todavía no ha escuchado si sí o no. Y... Yo creo que están viendo cómo rinde la serie. Pero Fitch sí dice que va a pasar a las películas de Missiju. Eso sí está confirmado. Es que mira, ahorita lo que está pasando es de que si te fijas, contrario. Que eso es otra cosa que hace diferente a Disney. Ellos no se tienen como a las series per se. O sea, si recuerdan, hasta la fecha solo existe una secuela confirmada de una serie que es Loki 2. Pero de ahí en fuera, como que cada quien tiene su serie. Porque acuérdate que lo importante del universo cinemático es que existen los personajes. O sea, tal vez no haya Moon Knight 2. Pero tal vez sí vaya a haber... Pero es que en el caso de Moon Knight es una serie que te cuenta el origen del héroe. Yo por eso sentiría que falta historia de ese güey. O WandaVision no. Con Falcon y el otro güey no. Con Hawkeye tampoco. Claro, no. O sea, a lo que voy es de que lo que podemos ver en el futuro. Por ejemplo, Oscar Isaac ha hablado mucho de que le gustaría hacer Midnight Suns. Que son como este grupo donde ya se empezó a ticiar. Porque, por ejemplo, en Eternals. Para empezar, Steven Grant, él trabaja en el mismo museo. Sí. Que trabaja en Black Knight, que es este Jon Snow en Eternals. Que también se supone que va a ser un algo, ¿no? Ah, él es Black Knight. Porque al final es la eterna por crédito que sale en la espalda. Y que se oye la voz de Charles Xavier, ¿no? No, el que se oye la voz es Mahershala Ali. Que él es el que está confirmado para hacer Blade. Entonces, parece que el arco como ya. O sea, creo que eso es como el lado como místico. Y en realidad como que yo siento que el personaje que embonaría muy chido ahí. Pero no hay nada confirmado. También ya lo hemos platicado eso. Y va a llegar un punto en el que las películas de superhéroes van a ser tan complejas como el mundo de los cómics. Sí. No, no. Ya lo están siendo, ¿eh? Ya lo están siendo. Porque, por ejemplo, aquí pueden entrar perfectamente en esta narrativa como de héroes y todos, ¿no? Como mágicos con demonios y eso. Podría entrar perfectamente Ghost Rider, por ejemplo. Es que piénsalo. Un niño de 10 años de hoy. Si le quiere entrar a Marvel, tiene que ver películas que salieron antes de que él naciera. De 2008. No, desde Spider-Man. Desde Spider-Man, porque Spider-Man ya es del MCU. Es que está bien cabrón, güey. La neta sí está muy cabrón por este pedo. O sea, sí está confirmado que Moon Knight va a ser parte del MCU. Esperan que salga este, por lo menos estos siguientes 10 años. Y espera el creador que le den su propia película. Que, la verdad, siento que sí se lo merece. Sí, sí, sí. Y el actor y la historia y todo, la verdad, siento que sí se lo merece. Sí ha demostrado muy buenas tablas el Oscar y Zack, la neta. O sea, después de que, porque no se acuerdan, pero ese güey fue este... ¿Cómo se llama? El malo de los X-Men. Apocalips. El paraón que era lo que... Yo, yo. Porque cuando fue el capítulo de que al final ven a la hipopótama, hubo un meme muy chido. Que era cuando te encuentras con una foto de cuando eras más joven. Y sale ese güey como Apocalips. Y ellos gritando así de... No, no, no. Es que sí está bien cabrón, güey. O sea, de hecho, justamente, como que yo creo que ya empezamos a entrar como a la fase en la que todos estos universos ya empiezan a tomar relevancia. Ahorita, en un momento voy a platicar por qué, pero David, tu preocupación de que esto no se esté interrelacionando, no te preocupes. Yo te aseguro. Me lo firmo. Toma mi mano. Toma mi mano virtualmente. Tu tiempo está... Todos en mi casa serán recompensados. Todo se va a comentar. Sí, miren. Bueno, güey, este es como una... Obviamente, en Xenomenoide, ahorita no vamos a hablar nada del multiverso, a lo cual lo vamos a hablar hasta la próxima semana. Para darle una oportunidad a todos ustedes. Ya con Seal y Mario y yo. Y a todos los que nos están viendo, ya digan, ok, va, porque todavía abrir los cines está medio difícil. Pues vayan cuando haya menos gente. Disfruten... No manches, está cerdísimo. Sí, no, no. ¿Lo que le estás cerdísimo? ¿Sabes cuál fui a ver yo? Un charte. Yo no fui a ver Doctor Strange, amigos, porque estaba muy lleno. Yo fui a ver a Max, es fantástico. Ay, lo lamento, amigo, lo lamento. No mames, no mames. ¿Me gustó? No vas a cambiar el tema, ya se habló y no lo quisiste ver. Solo quiero decir que me gustó, lo siento, no sé qué me pasó, pero creo que porque me tragué la 2 y la 2 está horrible. Y la 3 dije, esto está mejor que la 2. Sí, la 3 está mejor que la 2. Y yo quiero un Bambi que me... Es que eso a mí me emperró, de que las elecciones las truqueara Bambi, eso es lo que más me hizo enojar. Pinche democracia pedorra, güey. Cuando Bambi es elegido por Bambi, tú así de... O es una analogía de todas estas masas que están siendo borregueadas para votar por algo. Exacto. Oye, bueno, regresando. Porque Bambi es un bebé, o sea, están diciendo que la mentalidad, así como muy bebé de esta gente que decís... No, no, ya no, no nos vamos a aclarar. No, 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 sí, pero justamente aquí con Moon Knight, bueno, ahorita les platico más sobre las impresiones sin escuelas del multiverso. Pero aquí lo importante de Moon Knight es de que yo creo que esta serie han hecho un gran trabajo. No es nada parecido que había visto yo antes en el MS-1, no sé, parece... Es que desde el primer capítulo tiene plot y es donde dices... ¡Ay! A ver, espérate. ¿Qué pasó? ¿Se frició o no? Le dio hipo a mi internet, creo. Ahí estamos. ¿Ya? 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 Ok. ¿Estamos grabando? Sí, todavía, todavía. Sí, 52 minutos, 32. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas diciendo? Ah, bueno, justamente que la cosa aquí, Moon Knight, o sea, la persona de superhéroe de Moon Knight, aparece como 15 minutos en todas las series. O sea, en realidad, esta serie nos introduce muy bien al personaje de Mark Spector y de Stephen Grant, y la verdad es que son personajes que uno se encariña bien, cabrón, la neta. Yo sí chillé cuando se hace piedra de Steve, ajá. Ay, sí me dio. Yo sí dije, no mames, si se va a morir. Yo me aventaba del barco, eh, ya que se chinga el universo. Decir si se va a morir. Estúpido. Sí, 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 exacto, exacto. Sí, 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 estúpido, o sea, sí te da tristeza, es como el amigo imaginario, eh. Es como... Ajá, ajá, ajá. ¡Lleva a la luna, por fin! Güey, no seas favor. No, bueno, sí, no, porque esto se pone muy como en Ghost in the Shell, ¿no? O sea, Stephen y Mark están en el mismo cuerpo, pero no son la misma persona, tienen experiencias diferentes, son dos humanos por completo diferentes. Laila está frontalmente enamorada de uno de ellos nada más. De ambos. No, de uno, uno le caga. Bueno, uno, bueno, está chido, está chido para ella, porque puede, puede, moralmente puede estar con la misma persona, pero, bueno, este, switchear entre dos moods diferentes, porque este Mark, Mark le caga, pero le, 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 le mama que le cague tanto. Y el otro güey es demasiado lindo y eso le, eso le, 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 le mama también. Está bien enculada, güey, no le caga, güey, está bien enculada, está enculada porque el güey quiso como desaparecerse. Pero su papá y así, eso no, eso no se lo perdona, su papá ya está grande. Eso ya, eso pasó en el episodio 3, güey, eso ya no importa, güey. Su, su, su traje, o sea, ahí se sacaron un superhéroe de las, de las, de los tanates, ¿no? Ese, ese me encantó, no sé si es canon, no me importa, se ve bien chingona. Según yo no, este, de que este, todo este personaje lo crearon para la serie, que porque sí tiene un interés amoroso este, vato, pero, y que sí, muchas de las características del, Laila están en este, son sacadas de este personaje de los cómics, pero no son igual tan así, que creo que es rubia la, la de los cómics. Me imagino. No, a mí me gustó, de hecho, mucho de la escena cuando llega, cuando ella salva a una niña, le dice de, ah, eres, eres un superhéroe egipcio. Es como, ah, qué chido, ¿no? Sí. Es como, que por ejemplo. Que por ejemplo, es lo mismo, de que, ah, están queriendo hacer cheque, está bien, y se va a venir otra serie igual con Miss Marvel, y está bien. Bien, ese tipo de contenido, ese tipo de personaje está chido, porque pues tenemos, estábamos tan sumidos en el universo de lo caucásico, que por eso nos, nos choca tanto que de repente le den tanto foco a esto de, el superhéroe egipcio. Y este, que, y ahorita que se viene la Miss Marvel, u otro superhéroe de otra etnia. Que es, que es, este, iraní. No, de hecho, o es pakistaní, no, no estoy seguro de dónde, creo que es pakistaní, está Kamala Khan. Ajá. Pero, está de huevos, ve, la neta sí lo siento. Mira, que es la diferencia. Yo, yo entiendo por qué mucha gente considera insoportable a Miss Marvel, a esta, a la capitana, perdón, a la capitana Marvel, porque la neta como personaje sí es como, tal vez no es favorable, o sea, le caga. O sea, a mí me, a mí me es indiferente, pero hay gente que prácticamente le caga. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Laila, güey, Laila puede pisarme cuando quiera, güey. Gran personaje, gran personaje. Es granísimo, tiene unos huevotes, güey. Ella es indiana, ella es indiana, yo, güey. O sea, ella cuando está madreando a una, a una momia zombie, güey, así bien verga. Sí, ella lleva los pantalones en la serie, o sea, el, el otro, es como, es como en una banda donde el que, el, el alma del, del, del grupo es el bajista o el guitarrista, que nadie pela. Ajá. Y que el vocalista es un, en este caso no es un pelmazo, ¿no? Pero como que, es eso, que Laila es ese guitarrista o ese bajista como de backstage, que si lo quitas, la serie no funciona. Exactamente, o sea, yo creo, yo creo que ya le aporta muchísimo a esta serie y se me hizo muy disfrutable. Me gustó, hasta su persona de superhéroe, se me hizo muy chido. No sé por qué, pero sentí como, vi su traje y dije, este es como el de la mujer mayor. Sí, 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 exacto. Pero bien hecho. Pero bien hecho, exacto. Pero bien hecho. Menos exagerado, ¿no? Ajá, ajá. El de, el de Caballero del Zodiaco. Sí, ese estuvo muy culero, la letra. Dí, sí, eleva tu juego, cámara. Ahí, ahí la llevan, me contaron que tiene un plan. Peacemaker es la mejor serie hasta ahorita, ¿eh? ¿Cuál? Es que era una gran serie, pero no, todavía no, quiero que pase el año. Peacemaker, Peacemaker. Sí, Peacemaker, gran serie. Pero volvemos a lo mismo, o sea, Peacemaker está cargando todo el DC Universe, está así como a polo. Por ahí se dice, por ahí se dice. Están reiniciando sus estúpidos, ¿no? Sí, de hecho. Es que es eso, ya lo hablamos la semana pasada, pero están haciendo su castillo de arena muy chingón. Artistas de todo el mundo. Y llega pinche Ezra Miller y lo pisotea toda la verga. No, Ezra, te tomes el trabajo que nos costó. ¡Andame, que nada! Acá, acá. ¡A buen esquilibri! No, güey. Regresando a Moon Maker. A Moon Maker. Sí, estoy bien. O a Moon Knight. Regresando a Mario Maker. Peace Knight, peace Knight. Peace, peace, peace maker y Moon Maker. Perdón. ¿Peacemaker? Ya hablando un poco de, entrando al territorio del spoiler, la nota, este, no mames, ¿qué pedo con este final, güey? Yo, yo, yo estaba, yo, yo, yo presentí, creo que ya todos ya sabíamos que iba, había una tercera personalidad, ¿no? Bueno, desde el capítulo este, donde estaba como un ataúd que nada más se movía, yo dije. Desde, no, ¿sabes desde cuál? Desde cuando ellos están hacia punto de pelear y despiertan y están todos muertos a su alrededor. Mira, tú lo hiciste Mark, y de, no, tú lo hiciste Steam. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y le dije, hay una tercera. Sí. Ah, yo aparte ya me habían espaleado, salió una ya con el estúpido Spider-Man hablando con tres idiomas. Ah, ya, yo creo, sí, yo también ahí lo había visto. Mi teoría es que en realidad es Jake, el taxi, el... ¿Jake el perro? Se llama Jake, este, vamos a decir, Jake el mexicano, porque habla español. Jake el mexicano, este... Yo creo que él fue el que invitó a la chava a... por filete, güey. Porque Mark está casado y él no la habría invitado a salir. Él nada más quiere estar como tranquilo, güey. Y yo creo que él fue el que invitó a la morra por el mejor steak de la ciudad y quedó como pendejo. Sí, porque además ese se ve que es como más asertivo, ¿no? El otro. Y lo conquistó con su slang latino. Te amo, quiero invitar por un stick argentino. Un stick, este... Jugoso. Un steak jugoso. Un bistec. Un bistec en su jugo. Porque yo no sé por qué en las series donde hablan español como que se oye así cuando hacen la voz en español. Después de trabajo. Así me pasó en Better Call Saul. Qué difícil nombre para decirlo acá en Latinoolandia, la neta. Y mejor llámale a la Saúl, se oye culerísimo. Llámale a Saúl. Así se... Mejor llámale a José. A José, a él. A José con Ange. Es que... A Mario. Este... Es la verdad. Lo de la tercera, ya te digo, ya me lo habían despoilado. Pero no me gustó por eso, por la tercera. A mí se me hace interesante porque... Pero es que lo de la tercera sí es canon. O sea, sí... No, sí, sí. Sí, porque te digo que son los cómics. Y de hecho, te digo que vi la imagen de... Ah, hay una tercera, ya me despoilaron eso. Pero aún así, cuando te digo que menciona lo del... Ese... Ay, tú fuiste, tú no fuiste. Y ahí dije, ah, ok, sí, hay una tercera. Y después cuando están en la parte del... Manicón. De la mente. De la cine. Y que ven al dude encerrado. ¿Quién será ese? Ah, pues es la tercera. Entonces, toda la temporada, todas las series, Sus seis capítulos, las cinco capítulos te van... Están construyendo que va a haber una tercera. Que ahí va a estar, que va a salir. Yo estaba... ¿Cómo será su traje? ¿Quién será? ¿Qué hará? Yo estaba genuinamente muy emocionado. Y sabiendo que esta serie la están vendiendo como una miniserie. Y que tal vez no tenga una segunda temporada confirmada. O una película. Yo dije, tienen que hacerlo aquí. Es el momento. Es ahora. Y cuando tiene el blackout. Y ya todos están muertos. Dije, hijo de puta. Era lo que estaba esperando. Era la tercera personalidad. Para saber qué tan sanguinario es también. Para saber qué tan sanguinario. O sea, porque al final en la postcritos ya sabes que el vato está súper dory crazy. Pero pues nunca lo ves. O sea, nada más dices... Y eso es lo que me enojó. Porque es en la escena de postcritos. Donde lo ves. Su momento es en la escena de postcritos. Y eso me cae. Y para eso te tienes que soplar los quince minutos de créditos. ¿Cuánta gente no quitó la serie en ese momento? Lo que me enoja no es tanto que salgan los escena de postcritos. Sino que ¿por qué esas ganas? ¿Por qué esa maldita escena de postcritos pudo hacer otra cosa? Pero este personaje que me están construyendo desde hace cinco capítulos que existe. Que ahí va a estar. Que va a ser su momento. Y no hace nada más que matar al dude al final. Y yo quería ver su traje. Yo quería ver su acción. O sea, esto es por lo que me hizo enojar los últimos minutos de la serie. Pero no estoy diciendo que sea un mal capítulo. Está excelente. Pero eso. Solo yo quería verlo. Yo quería verlo en acción. Y el hecho de que no esté confirmada en la segunda temporada. O que tal vez no salen las películas. No sé. Pero ese era el momento. Eso era lo que yo quería ver. Estaba emocionado. Y me lo quitaron. Como un niño pequeño que no lo dejó jugar con su pelota. Pues mira. Guau. Sí le afectó. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque a mi parecer. Yo creo que el misterio de la tercera personalidad. Está padre. Porque toda la serie está construida bajo la idea de. Ah, ok. Todo este desmadre que está haciendo Mark Spector. Es porque él no quiere que Konshu se apodere de su esposa. Ese es todo el plot. Ese es todo el plot. Entonces él está haciendo todo lo que está haciendo. Porque él necesita deshacerse del trato con Konshu. Entonces a mí me late mucho que en realidad. Como el plot twist de la serie. Es que en realidad a Konshu nunca le interesó. Este. Apropiarse de Laila. O sea en realidad. Su verdadero objetivo. Siempre fue obtener. A esta otra personalidad. Que el pedo es que en realidad para él todos son un estorbo. O sea Mark es útil. Pues Stephen es un. Pues sí porque Mark el pedo es que Mark tiene moral. Y es lo que le jode. Y Stephen es pura moral y nada de acción. Entonces pues menos a ese no le sirve de nada. Es inteligente. Es inteligente. Entonces aquí lo interesante. Porque aparte. A ver vamos a ser sinceros. Ajá. Disney va a sacar una serie sobre Agatha Harkness. Un personaje secundario. ¿Vas a sacar la serie de Agatha? Sí. Se llama The House. Agatha la serie. Oye. Entonces. Si va a salir The House of Harkness. De huevos que van a seguir en la historia de Moon Knight. Tal vez no como Moon Knight 2. O sea. Eso. Yo creo que. Tú dalo por garantizado. Tú dalo por garantizado que vaya a salir. O sea. Hasta la fin. No ha habido un héroe. Así que ellos dijeran. Ay. Sí salió. Pero nunca voy a volver a mencionar que existió. Así que. Yo. Yo. Yo creo que. Por ahí. No debes de preocuparse. Más con la popularidad. No es que me preocupe. El problema es que. O sea. Sí. Ok. El problema no es problema. Los problemas no son problemas. El problema no es que haya o no haya una segunda temporada. Sino que me estuvieron. Te digo. Me estuvieron construyendo esos cinco capítulos. Cinco capítulos. La decencia era que me lo dieran. Que me lo dieran. El problema es que te creo. Exacto. Exacto. Bueno. El problema es que te creí Disney. Te creí que me ibas a dar ese tercer personaje. Y además. Y cómo deshacerme de ti. Si ya viene Obi-Wan. Ya voy a olvidar todo lo de Munda. Lo que estaba haciendo. Acá. Ya. Ya. Ya fue el cuatro de mayo. Ya. Ya. Es la hora de estar. Y es que. A final de cuentas. Yo sí estoy preocupado por estas cosas que se vayan a hilar. Porque lo que. Lo que se habló en un momento. Con el Spider-Verso. Se ha roto el multiverso ya tantas veces que no sabemos cuál es la buena. Y este. Ah de hecho. Y a lo mejor pasa en la película. No sabemos. Vamos hasta el siguiente. Se nos rompió. Se nos rompió. Se nos rompió. Se nos rompió. Y es que es importante. Por lo menos en Marvel ya es importante mucho este pedo de la historia. Porque ellos se han empeñado mucho. Inclusive. Crearon su marca personal del MCU. Entonces le tienen que dar sentido sí o sí. Y me estresa como que todavía no veo este hilo conductor de las series con las películas. Que tampoco no ha habido tantas películas. Pero series sí. Y muchas. Y entonces sí. Ya necesito empezar a ver cómo sale esto. No como en los videojuegos. Que puede o no importar la historia. ¿Cuánto llevamos de show? Una hora hijos. Porque tenemos una tertulia chicos. O sea. Yo sé que hemos hablado mucho de Marvel. Pero existe una tertulia aquí. Pero igual. Moon Knight podría ser la tertulia. Ya ni sé. ¿Cómo que? A ver. Tertulia es el tema principal. Ajá. No. O sea. Podemos dejar el tema de los canons. Y más bien ahorita preguntarle a la gente que nos dé feedback. Pero. O porque puede. Porque en el canon de los videojuegos yo puedo hablar un chingo también. Sí. Entonces este. Pero bueno. Nada más. Nada más. Algo que ahorita que me acordé. Hacia ahorita. Este. Kevin Feige lo acaban de entrevistar. Bueno. Ahorita que fue el. El estreno del multiverso de la locura. Y ya confirmó. Por ejemplo. Que rompió el multiverso. Que es la pregunta de David. Ups. Ya es oficial. O ya. Bueno. Ya dijo. Lo que causó todo este desmadre. Efectivamente fue Loki. Loki en el instante. De hecho. Lo que él dice es que. Cuando. El. El hechizo de. De Peter. Ah. O sea. Que me. Que me despidieron a mi doctora Strange de su cargo. Y me lo degradaron por culpa de Loki. En lo que pasa aquí. No. Él porque lo blipearon. Por eso le quitaron su cargo. Ah. Pero. Pero. No. 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 Lo que pasó. Es de que. Según lo que dice. Es que cuando Peter. Cuando están haciendo el cast. Acuérdate que. Lo que hace. Lo que hizo Loki. Pasa como. O sea. Como que no pasa en un momento del tiempo. Porque él está fuera del tiempo. Exacto. Exacto. Porque de hecho. Lo que él dice. Lo que dice. El Loki ahí viene siendo Palky. ¿No? Básicamente. No Palky y Dialga al mismo tiempo. Él es todo. Él es castellos. Sí. Sí. De hecho. Sí. Es el señor del tiempo. Básicamente. Lo que él dice. Es que. Cuando. Lo que dijo Kevin Feige. Es que cuando está haciendo el cast. Porque. Lo que dice. Aquí hay una palabra clave de este. Que él dice. Cambiaste mi hechizo cinco veces. Y por eso valió verga. Pero en realidad. Peter solo lo cambió cuatro veces. Nunca te lo cambió la quinta. Todo lo que dice. Es que en realidad. Cuando él está haciendo el hechizo. Es en ese instante. Cuando Loki. Cuando está Sylvie. Mata a. A. ¿Cómo se llama? A este. El cabezón. A Khan. A Khan. El cabezón. Es que en los comienzos. Es un cabezón. Sí. Los wachers son los cabezones. Y en el momento en el que eso pasa. Son las cabezas de globo. Que te dan en el estadio. Y se supone que en ese instante. Fue lo que causó el desvergue multiversal. Porque el hechizo de Peter. En realidad solo le iba a borrar la mente. Pero. El que haya sido un pedo multiversal. No tienen. O sea. Por eso están diciendo. Oye. Así no funcionan. Esto nomás debió haberles borrado la mente. No debimos haber. Madreado el universo. Entonces aparentemente. Loki es el. El causante. Pero que para eso. Vamos a tener que esperarnos. A ver. Loki 2. Que algún día más. ¿Saldrá este año? Está. Yo creo que este año. Creo que sí. No estoy seguro. Sé que ya tenemos. En puerta. La siguiente serie de Marvel es este. ¿Cómo se llama? Creo que antes va el de Hulk. El de She-Hulk. No. She-Hulk abogada. No. She-Hulk abogada. ¿Verdad? Sí. Abogada luego. No. De veras. No te rías. Es neta. No. Segundo. Sí seguía. Miss Marvel. Una de esas dos. Una de esas dos. Son las dos que vienen en puerta. She-Hulk. Y las. Creo que son las Marvel. O es Miss Marvel. No sé si puedo decir. Pero. Ya son como las dos series que vienen en puerta. Y ya tienen que. Ya estaban haciendo las otras. Entonces. Cruzamos los dedos. Entonces ahora. La que. Es verdad. La que. Sigue. La que sigue es Miss Marvel. En junio. Mira pues si quieren nos seguimos de. Nos seguimos como gordas en todo. Gan con Marvel. Y dejamos canon para la siguiente semana. No pues ya acabemos Marvel. Solamente confirmé que Miss Marvel es la siguiente en junio. Y She-Hulk después. Pero no tiene fecha. Ok. Y luego hay un especial de Halloween. Ah. Así que además. Ese es este. El especial de Halloween. Tiene como su trasfondo freak. Porque están queriendo homenajear los especiales de. 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 De Navidad. De Star Wars. Eso fue de Navidad ¿no? De Guardianes de la Galaxia. Hay uno de Halloween. Y después sigue uno de Navidad. De Guardianes de la Galaxia. Después sigue Secret Invasion. Después Ironheart. Verga. Secret Invasion. Y por último. Una serie de Wakanda. Es que se ve que incluso ya Marvel. Tiene tanta lana. Que puede hacer contenido de cosas bien irrelevantes. Y hacerlas relevantes ¿no? Lo primero grande fueron los Eternals. Que es como de mira voy a hacer una película de tres. De tres horas. De personas que nadie conoce. Con una directora ganadora del Oscar. Porque me sobra la lana como para hacer este experimento. Si funciona. Que chido. Si no me vale madres. Si exacto. A ellos les vale. A ellos como si güey mira. Se dice. Saca una. Saca de los Inhumans. ¿Quiénes son esos? Cállate. Sácala. Oye también Moon Knight. Ahí tenemos un superhero que se llama Moon Knight. Sácale una serie. ¿Y ese quién es? Cállate y hazla. Oye Warner. ¿Cómo te está yendo con Flash? ¿Ya reescribieron otra vez el guión? Y luego dice. En futuro tienen la segunda temporada de Loki. Echo. Agatha. ¿Qué es Echo? ¿Un superhéroe del fin? No. Echo es la chava con la que se... Ya, 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 ya. ¿Qué es que te dejo eres? Pero no. Echo es la chava que sale en Hawkeye. Echo para el 2020. Si había un superhéroe del fin en Marvel. Marvel, que era un equipo, que era un equipo de animales, este, con superpoderes. Y uno era un delfín. Es más, creo que era el líder. Sale en la serie esta de Disney. No me acuerdo cómo se llama la... Que era un número. El número es algo. Marvel 600 algo, algo así. Sí, sí. Bueno. Que son documentales. Ah, sí. Ah, 616. Ajá, exacto. Ahí en un capítulo hablan de esos Avengers animales. Cierto. No lo he visto, no vi ese. No mames. Bueno, dice. ¿Qué más? Spider-Man Freshman Gear. Marvel Zombies. Un Dustin Daniel Craton Series. El reboot de Dark Devil. Y una serie de Nova. Ah, la verga. No me ves. ¿Qué? Güey, no mames, güey. ¿Qué tiene Netflix, güey? Spider-Man. Cowboy Vivo. PlayStation 2. Spider-Man Freshman Gear va a ser una serie preciosa de Spider-Man. Ajá. Es una... Este... Y es animada. ¿Animada? Sí. ¿Qué es tu que es? ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Sí. Hay teorías sobre eso de que la razón por la que Tony Stark estaba tan al pendiente de Peter es que fue... Estaba acochando a su mamá. Digo, su tip. No, yo creo que eso pasó después, pero... Eso sí se quedó. Pobre Happy. Pobre Happy. Todo cuqueado, ¿no? Porque ya está muerto. Ya está en pie sus dos. Las dos. Sí. Spider-Man. 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 Spider-Man, sí. No mames, ya hicimos chistes. De las verdizas que la acomodaron, güey. Ajá. Este, no, 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 pero... Este... Hay muchas teorías que indican de que la razón por la que ya sabía era porque... La araña que pitó... Que... Que pitó. ¡Pi! La araña que picó a Peter... La araña que pitó te tenía. Venía de Industrias Stark y es posible que por eso el güey andaba como... Ah, qué pendejo, ya le di poderes a este niño, ahora me tengo que hacer responsable. Y por eso ya lo ubicaba y lo tenía. Porque está raro que el güey ya tenía como... Aquí tengo grabaciones tuyas, güey, siendo Spider-Man y ya te tenía un traje que chido que ya te lo traía. Te tengo bien ubicado. Como que la idea es de que posiblemente su primer año... Él trabajaba en Stark Industries, ¿no? Pues no trabajaba, pero en algún lado se le escapó una arañita con, no sé, con sangre chitaurí o quién sabe qué chingados se lo saquen de lado ahí, pero... La araña. Ok. Este, pero bueno, ahora yendo a la tertulia, entonces ahora es como... Yo digo que... Yo digo que estaría bueno dejarlo la semana que entra y echarnos unos... Yo creo que sí. Porque ya es una hora tres, entonces echarnos unos últimos minutillos, si es que tú le quieres bascar. O que quieran recomendar algo, ahorita si caben las recomendaciones. Bueno, pues nada más, primero que nada, la tertulia de la próxima semana, para que no se estén todavía... Es quien hayan llegado hasta acá, ustedes son los verdaderos héroes. Sí. Ustedes son los verdaderos vengadores. Este, vamos a hablar sobre el canon de los videojuegos. Entonces quiero que nos platiquen cuáles son sus canons, estamos hablando de Les Maman, los juegos que tienen como historias... Claro, 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 así está chido porque incluso así, digo, también viendo para que vean que si los leemos, estaríamos haciendo caso a lo que decía Paolo, que era como de adelantar lo que sería el tema de la siguiente semana, para que ellos tengan chance de escribir algo, ¿no? Y que coincida el tema con lo que se le... Yo entendí que Paolo quiso decir eso, probablemente la estoy cagando, y es tu culpa, Paolo, porque otra vez no pusiste comas. Yo también estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí fueron las comas, pero sí, o sea, justamente lo que queremos hablar es cómo es mantener un canon, ¿no? Así como el MSU tiene este canon tan fuerte y frágil a la vez, porque de pronto basta con que un güey haga algo mal, nuestros juegos también se mantienen en un canon. Sonic tiene su canon, ¿no, Mario? Me imagino. Todo es canon. Es que no todo puede ser canon, Mario, porque... Todo es canon. Es que justo es que quiero saber, porque necesito saber cuál es el canon de Sonic, y entonces por qué en el canon Sonic decide... Vamos a hablar de canones clavados, como el de Final Fantasy, como el de Xenoblade, como el de Zelda, como el de Kingdom Hearts... Sí, y a ver si en realidad... No, Final Fantasy es que justo es un caso interesante porque existe un canon, pero en realidad como que los juegos no tienen nada que ver uno con otro. Entonces eso, es que es eso lo que quiero saber. A un juego le ayuda a que exista un canon, o tal vez a veces dejar como que la imaginación y que cada quien haga su propio pedo, tal vez es mejor, porque Sonic dices que tienen un canon, entonces... No, mira, es que esa es la respuesta que siempre, siempre, siempre contestan los creadores de Sonic. Que yo digo que estaría chido justamente responderla, no sé, en el show. Si quieres, aviéntatelo, pero se me hace chido que ahondáramos en el siguiente capítulo. Pero sí, dilo, pero sí, dilo, pero sí, dilo. Pero ahondamos en el siguiente capítulo. Esa es la respuesta que siempre dan los creadores del juego, que es como de... Oye, oye, esto es canon. Y siempre dicen... Todo es canon, es canon. Es una gran respuesta. Y es como de, ok. Y lo que entiendo es que ellos manejan como su propio multiverso. Entonces digamos que Sonic Boom es otro universo. Y Sonic de la película es otro universo. Y Sonic de la serie es otro universo. Entonces eso es lo que están manejando ellos. Pero el canon principal es desde Sonic de Hedgehog 1, ¿no? Hasta ahorita que el último fue Sonic Forces. Ajá. Y ese es como el canon principal. Y ya. Y pues eso, o sea, que nos dejen en los comentarios de qué canon de videojuegos. Digo, también para centrarnos en el canon de algo. Quieren que hablemos. Y pues... Ah, yo quiero que hablen del canon de este... De los Tetris. Pues ya. De Overwatch. Sabremos qué pedo. De Overwatch. De Mortal Kombat. Es que, por ejemplo, Overwatch tiene canon, pero está todo fuera del juego. Sí, exacto. Entonces también es como... O League of Legends, ¿no? Que tiene todo su canon bien cabrón. Pero luego hay propiedades como Arkane que llegan y dicen... Me gusta más este canon. Sí. No, pues League of Legends que no tenían un canon tan estricto hasta que llegó la serie y como tratar de poner orden. Que es decir, lo que nos dijo Mario que... Este... Todos los protagonistas que en diálogos se asumía que eran hermanas. Pero nunca había un algo oficial hasta Arkane. Hasta ahora. Exactamente. Entonces yo creo que sí que nos dejen ahí todos los comentarios. Este... ¿Cuáles son sus canons favoritos? ¿Creen que un juego debe de tener... Una franquicia debe de tener como sus canons bien establecidos? O tal vez en el videojuego sí conviene tener como esta libertad de hacer lo que tú quieras. Desde ya, mi canon favorito. Canon de Géminis de los Caballeros del Zodiac. Obviamente. Esto no hay duda, señor. Y pues ya, ¿algo que quieras recomendar? Recomendaciones, chicos, de mi parte. Ajá. Están todos a ver el multiverso de la locura. Ya en unas horas vamos, Javier Alejandro, ya. Ya vamos. Solo quiero decir que Sam Raimi... Me encantó. Es muy bueno. A mí me encanta que le estén tocando el orgullo a ese tipo de cosas, a Maguire y a Raimi en el Marvel, porque salió también como una nota, también no sé qué tan cierta, pero de que él está abierto a hacer una cuarta con Maguire. De hecho, dice que él está feliz de volver a entrar a todo el mundo a través de los... Es que miren... Está la lana. Y Simone. Sí, miren, ya cuando lo vean, pero neta, esta es una película que se siente muy Sam Raimi. Con películas, imagínense... ¿Pero Sam Raimi, Spider-Man o Sam Raimi y Evil Dead? Sam Raimi y Spider-Man 3. Es que, piénsenlo, hay escenas que parece Sam Raimi y Spider-Man, pero la verdad, mejor vean Evil Dead y se van a dar una mejor idea de qué esperar de esta película. Y sobre todo, si no lo han visto, lo dudo, pero yo creo que es como de libro, para ver esta película tienen que ver Wandavision y les recomendaría que vieran el episodio del Strange Supreme. Porque más o menos como que te dan este... No necesariamente hay cameos, pero sí te dan una idea de qué... Porque siento que esta es una película de las pocas películas de Marvel, porque, por ejemplo, puedes entrar a ver Shang-Chi y no hay pedo si nunca has visto una película de Marvel, me entiendes qué pedo. Pero siento que esta película como que sí exige que hayas visto Wandavision. Pues hasta llegué a ver notitas de cosas que tienes que ver antes de ver Doctor Strange y el multiverso de la locura. O sea, yo creo que para hacer eso deberían haber visto Endgame y Infinity War. Va a empezar a pasar eso, ¿eh? Cosas que tienes que ver antes de ver película tal de Marvel. Oye, ¿la primera de Doctor Strange la tiene que ver o...? Ah, bueno, yo me imagino que sí, si quieres ver la película de Doctor Strange, debería estar familiarizado con Doctor Strange 1. Si no vas a llegar... ¿Quién es ese señor tan elocuente? ¡Qué agradable sugerencia! Porque Sherlock Holmes está ahí una capa. ¡Vájate! No, pero justamente, la verdad, a mí me pareció una experiencia muy interesante. La verdad es que Sam Raimi, lo que quiera que estés, y pues vayan, disfrútenla en el cine. Yo creo que esta es una película que vale la pena ver en el cine, sinceramente. Yo creo que había tardado Sam Raimi en volver a dirigir una película. Sí, ¿verdad? Porque creo que su última fue 2013, es lo que estoy viendo aquí. ¿Cuál, qué otras películas se ha hecho? No, pues con razón hasta quiere hacer Spider-Man ahorita, lo que quiere recuperar, barro. Hizo, hizo Spider-Man 3 en el 2007. Drag Me to Hell, en el 2009. Ok, sí, 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 sí. Oz, The Great... Oz, el poderoso. Con este... Con este... James Franco. James Franco. Y de ahí... Y de ahí ya está. O sea... A la verga, entonces sí se dio su tiempo el mes. Nueve años de no hacer nada. O sea, estuvo dirigiendo... Bueno, no, es productor. Dirigió un capítulo de El Mandalorian, ya ves que ahí es el Smash Bros. de los directores. Sí. Bueno, dirigió una serie de Ash vs. Zeeboulder. Ah, sí, bueno, ¿pero la produjo o la dirigió él? La dirigió y la produjo. Y la escribió. Ah, y como es tradición de él, busquen siempre a Josh Campbell. Él siempre sale en todas sus películas de reyes. ¿De qué sale? A spoiler. Eso no es un spoiler, güey. Salen todas, güey. Salen el Hombre Araña. Salen Evil Dead. Pero hubiera sido más sorpresas. O sea, él es el más grande fan de ese pedo, entonces yo creo que también en la semana que entra, bueno, va a flipar con esos comentarios. ¿Ustedes, camaradas? ¿Recomendaciones? ¿O qué has estado viendo jugando? ¿Tú? Ah, sí, Javi. Si en Obleed Chronicles 2 ya empecé a jugarlo. Obviamente sigo endiosado con Elden Ring, pero neta, Cine Obleed Chronicles 2, me encantan la historia. Qué horror de los tutoriales, güey. Odio el tutorial de Cine Obleed Chronicles 2. Y es que sí pasa, sí pasa porque estaba viendo videos en YouTube, mi fan de cada día de juegos retro y demás. O sea, mi YouTube se campechanea entre otros podcasts, este, video... ¿Entre Jordi? Videocomerciales, Jordi, que... A la de Jordi estuvo chafa, invito a, este, a Vicente Fox, pero no soltó, no soltó prenda el ojete. Lo único chido es que le dio marihuana a Jordi, en forma de un producto. O sea, mira, Fox ya no puede hacer... ¿Se acuerdan cuando Fox, este, cuando se le va... Se... Salieron los Wikileaks. Pucha cabilla, ya volviste a descarrilar el tren. Perdón, güey. Cuando salieron los Wikileaks, que se confirmó que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando a México. Ajá. Y don pendejo, llegó Fox y dijo, no hay pedo, nosotros también los espiamos. Y es como de, cállate, güey, o sea, ya sé que sí, güey, ya sé que sí, todo el mundo sabe que sí, pero en parte de ser presidente, güey, es que no se los dice. Bueno, en ese capítulo habló mucho de cuando trabajó en Coca-Cola y que repartía cocas y no sé qué, y su martita y la chingana. Pero no, muy, muy, mucha politiquería, mucho discurso político de que esos güeyes nunca hacen nada. Yo quería que dijera algo chingón, así de, mi campaña la financió Salinas o algo así, pero no. ¿Qué quieres decir eso en un programa? Pero, vuelvo a lo mismo, el lunes fue día feriado para todos los medios en México, la nota fue, Vicente Fox salió con Jordi, ven a ver lo que dijo, y es que hijos de la chingada. ¿Es mi trae? Qué horror. Medios mexicanos, ya esfuércense tantito, inviten a Fox a platicar con ustedes mejor, a lo mejor le sacan mejor chisme. Pero bueno, no era eso, ¿de qué estaba hablando, Javier? Bueno, yo nada más... Ah, no, no, que estaba viendo los videos estos retro, que no traían nada, estaba viendo unas personas jugar Superman 64, pues no viene tutoriales, nada más te sueltan en el juego. Ah, y también Star Wars Shadows of the Empire, que esos juegos empiezan y ya estás en la acción, y el vato que está jugando llega a un punto en el que el primer boss del segundo nivel es un... Este, ¿el ATAT es el de dos patitas? No, ese es el... AST, algo así, ¿no? A-T-T-T. El AT-T-T-T-T-T. Está peleando con ese güey, es una pelea tipo Dark Souls, ¿eh? De que con tres disparos te funde. Y la manera de ganarle es ponerte abajo de él y dispararle hacia arriba. Los controles de ese juego estaban objetísimos, porque son controles como de Star Fox o de Flying Simulator, de que tu mono literal es un tanque, y necesitas mantener presionado el Z y la palanquita para que tu mono voltee para arriba. Si sueltas el Z, se regresa la mira solita, y abajo es arriba y arriba es abajo. Entonces, al pobre vato le costó un pedote de ganarle al primer boss, y este... Y tardaron un chingo en eso, es como de, verga, pues vamos a buscar un video en YouTube para ver cómo se le gana. Ah, no mames, en el tutorial se ve que la persona apunta hacia arriba, porque se había pasado todo el nivel brincando y disparando en horizontal. Hasta que vieron el video en YouTube, dicen, ah, el vato puede voltear hacia arriba, pero en el juego nunca te dicen que eso se puede. ¿Sabes por qué? Porque viene en el manual. Porque toda esa información venía en el manual de papel. Ahora todos los juegos de, como en este caso, Xenoblade, pues todo te lo dan in-game precisamente por eso, porque ya no hay un manual en papel. Sí, es cierto. Y eso justamente lo vi en un video de leyendas y videojuegos, amigo personal, no es cierto. Pero ojalá algún día... No, sí, él sí es mi amigo. Que habla justamente de los manuales de los juegos. Y hablábamos justo de... Aquí lo tengo a la mano. Yo lo acabo de ver, de hecho, es el videojuegos. El del manual de los juegos estos es este. El del manual. El de Shadows of the Empire. Ah, sí está. ¡Guau! El arte está... Bueno, está normal, ¿no? Pero es Star Wars. Me encanta la idea de los cartuchos. Sí. Y además, este... Hay muchos buenos juegos de Star Wars en 64. Muchos de naves. Cosas que envidiaría Star Foxing al chile. Y pues yo estuve jugando Spyro. Hablando de juegos retro. Y así iniciamos, ¿no? Que decía Javi que... Siente que es como para viejos. No, platica del Inmei, güey. Tú, tú. Me gusta mi padre. Del Inmei. Y pues sí está chido. La neta está chido. Y me da mucho gusto poderlo revisitar ahora. Que ya le dieron una lavadita de cara. Y que no se siente tan viejo ahorita ya con... Con lo que hicieron los de Toys 4 Ball. Recomendado. Es un juego para pasar bien el rato. Sí tiene partes frustrantes. Pero no es un Mario con gorrita de alas. Que ahí sí te dan ganas de arrancarte los pelos de la entrepiernas. Los juegos. ¿Qué recomendarías más? ¿Banjo o Spyro? ¿Qué recomendaría más Banjo? Banjo Forever. Güey, está Banjo. Mario 64. ¿Y los demás? Los demás. Ok, ok. Digo, cuando va retro. Porque ya les he dicho yo abiertamente que... La tesis de estos juegos es Mario Odyssey. Ah, sí. Sí, cierto. Mario, perdón. Ah, bueno. De series que andamos viendo esta agradable semana. ¿Qué me mandan? ¿Qué me mandan? Este... No se puede. Este... ¡Mam, mam, mam! Wow, no podemos hacer este tipo de burlas ya, amigos. Perdóname, Mario. Este... Yo estaba pensando... Ya les dije que Halo está increíble. No he visto un de esta semana, tristemente. No he tenido tiempo, pero ya lo quiero ver. Y justamente estaba pensando que creo que este güey... Porque normalmente yo estaba pensando que Master Chief nunca se quita el casco, ¿verdad? Porque nunca hemos visto su cara. Pero aquí este güey siempre se la pasa sin casco. Yo creo que vio lo que pasó con Mandalorian y dijo, oye, pero yo sí quiero mostrar mi cara. Oh, es que decía de ser una tortura, estar en una serie con un pinche casco sudando todo el tiempo, ¿no? Sí, cañón. Yo vi un video hace poco que justo comparan mucho al Mandalorian con Halo. De que... Pues es que... Y es algo que le pasa también al cine. Ya, Master Chief está inspirado en Boba Fett. No, 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 no. O sea, el punto es de que como que a Hollywood no... Lo que pasa es de que como que a Hollywood le da como que cosa tener protagonistas con máscara. O sea, ¿ve cuántos superhéroes a cada rato se quitan la mano? ¡Pinche Peter Parker, güey! Todo el mundo, o sea... ¿A poco, a poco se dieron cuenta, güey? No, no sé, te la quitaste. Cada película se la quita como... Moon Knight no sale casi nada, ¿eh? Moon Knight casi no... O sea, lo de las máscaras ya es una sugerencia a estas alturas. Y el pedo es que, por ejemplo, yo creo que la única... Pues así, de las pocas series que se comprometen con la máscara es el Mandalorian, ¿no? Y es gran parte de su identidad. Y yo creo que a Paramount sí le dio como cosa... Porque también entiendo al actor, ¿no? Decir, no, yo prefiero que salga mi cara, güey. Porque de vez es su mejor herramienta como actor. Pero la neta, pues no sé, como que no me late tanto que salga tanto su cara. Pero yo me voy a esperar a criticarla ahorita que la pueda ver. Te va a gustar, te va a gustar. Bueno, series que recomiendo. Justo se estrenó la tercera temporada de Barry. Si no han visto Barry, les recomiendo que la vean. Esta serie se trata de un asesino a sueldo que entra por accidente a una clase de actuación y le gusta mucho y empieza a reflexionar sobre su vida. Es comedia oscura, está excelente. Creo que en HBO Max me parece que está. Y la segunda temporada, el capítulo 5 de la segunda temporada, puedo decir, sin duda alguna, es de los mejores capítulos que he visto en una serie en mi vida. Es excelente, es excelente. Es una joya de la industria. Barry. ¿Como Mora? Barry. Barry, Barry. Ah, Barry. Barry. Como Barry White. El de la voz, así profunda. Ok. El que habla y te baja los calzones. Déjame ver, ¿qué más tenemos? Tenemos una con Andrew Garfield que se llama Under the Banner of Heaven. Un policía católico encuentra que hay asesinatos en su pequeño pueblito, feliz, religioso, porque están matando mormones. Y tal vez él pueda ser una víctima. Los mormones son personas que están mormadas. ¿De qué? Él es católico y están matando mormones. Ajá. Ok. Creo que, o más bien, él es católico mormón. Sí, pero sí, güey. Ya no le entiendes religión. Solo sé que lo van a matar. Ok. La segunda temporada de Flying Attendant, que es con nuestra queridísima Kaylee Cuco. ¡Órale! Penny. Penny de Big Bang Theory. Esta serie solamente era para una miniserie, pero de la nada decidieron porque dijeron, el dinero nos gusta y queremos una segunda temporada. ¿Y está buena? Está rara la segunda, pero me está gustando más que la de The Russian Doll. The Russian Doll la segunda no me encantó. No, yo vi el primer capítulo y dije, no, yo sabía perfecto que tenía que acabar. Esa sí se tenía que acabar con una temporada y ya. Sí. La primera es perfecta y cierra perfecto. Sí. Y la segunda sí está muy rara. No es mala, es rara. No es necesario. Es que le cambia mucho el mood y la razón de ser a la premisa de la serie. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ozark, que ya me falta un capítulo bastante buena. Yo creo que ya va a acabar. Se acabó. Empezó la segunda temporada The Wilds. No sé si han visto The Wilds. The Wilds está muy buena. Es estas chicas adolescentes problemáticas. Están en Amazon Prime. Estas chicas adolescentes problemáticas terminan en una isla. En una isla desértica y tienen que sobrevivir. Pero el plot twist es muy interesante y no se los puedo decir. Aunque lo dicen en el primer capítulo. Tal vez debería decírselos. No sé. A mí me lo dijeron y lo había olvidado hasta que la serie. Dije, ah, sí, cierto. Esto era. Se trataba todo. Tú dí el spoiler. No hay idea. Ah, quítalo. Destruye todo tu derecho de volver a quejarte de un spoiler. No, bueno, básicamente. No, no, no. Están en una isla desértica y tienen que sobrevivir. Pero, pero en verdad está. Está muy buena, está muy buena. Casi lo dice, casi lo dice. Es de series que creo que les va a gustar. Les va a gustar mucho. Está bastante entretenida, bastante entretenida. Y hay cosas que dije, oh, no me lo esperaba. Pero bueno. Y deja ver si tengo otra por ahí. ¿De dónde sacas tantas series a este hombre, David? Internet. Según yo, su contenido en YouTube es, este, top series de este mes. Nuevos lanzamientos de Blah. Es que se la quedó yo. O de plano, este, tiene como lo que antes era el catálogo de la programación de la tele. Ándale, tengo mi libretita. Netflix. Y bueno, pero ahorita esas son las que me olvido. Ah, pero, ah, sí, justo. Déjame ver. Sí lo había anotado, lo había anotado. Es bueno, lo había anotado. Quería recomendar. Es que ya hace mucho que no hacíamos la recomendación ni la anoté. Chas. Ya me acordé por qué ya no lo hacíamos. Hay dos películas muy interesantes. Se llama Wynwood Road of the Dead. Esa es la primera. Es básicamente si combinas Mad Max con zombies. Está bien chida. Está bien fumada. No sabía que existía esta serie hasta que salió su secuela, que es Wynwood Apocalypse. Chudo. Sí, está bien loca. Es una película bien loca porque los zombies tienen gases, entonces los usan para todo. Tienen flatulencias. Tienen flatulencias y los usan para que los carros anden. Está súper, súper. Está buenísima. ¿Dónde? 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 Wynwood. ¿Y dice que no? Ringo, Ringo. Wyrmwood. 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 Wyrm. W-Y-R-M-Wood. Wyrmwood. ¿Es como Wyrmwood? Wyrmwood. 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 Está súper rara, creo que es de las películas más raras que viste y me encantó. ¿Y qué no es esto? Wyrm. ¿W qué? ¿W qué? W-Y-R-M. W-Y-R-M. Wyrmwood. Todo junto. Está en... Sí, parece que está en Amazon. A lo mejor está en Pago por Ver. Andame. Está súper, súper fumada y me gustó. Me gustó más la primera que la segunda Pero está ché Están igual de fumadas Ok Y de videojuegos pues estoy jugando Me fui a lo clásico, justo acabé Legends y ya no supe Qué hacer con mi vida Se siente un agujero Contemplé la idea Se siente rarísimo Contemplé la idea de la munición Lo pensé dos veces Y luego volví a ver juegos que no había jugado Dije bueno, igual me pierdo en esto Y estoy jugando Sonic Nostar Racing por el primero que salió Del 2008 creo Híjole Todavía no juegas Metroid Dread No manches Espérate, te quiero dejar el Switch Tantito, ya me tienes a la madre Tantito 5 minutos Yo acabé a Arceus wey y entrar en Alden Ring Necesito otra cosa Que no sea Switch porque Es muy adictiva esa madre Entonces decidí jugar este Carritos del 2008 Y wow Si mejoraron mucho En los siguientes Dos juegos de Sonic Carreritas Locas Porque este está ¡Woo! ¡Woo! ¡Halo! Y también ando jugando Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos 3DS Es juego Lo empecé desde diciembre Y no he avanzado Nada Y Final Fantasy Por fin te voy a acabar De After Gears Eres el peor juego de Final Fantasy Que he jugado hasta la fecha Pero te voy a acabar Sea lo último que hagas Sea lo último Que hagas Wow Y eso es lo que estoy haciendo En estos Eso Que pases Wow Ok Pues este Nada más Recordar a nuestros amigos Que estamos En Twitch Bueno Ya la cagué En la morada Perdón YouTube No nos Shadowban 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 Toda la semana Para que vayan a buscarnos Por allá En el El Tik Tok Tiene nombre clave O si podemos decir Tik Tok Tik Tok Pues no sepa Le vamos a decir La Negra Le vamos a decir La Negra Bueno Vamos a ir a buscarnos La Negra Nos van a social Van por otra cosa Cabrón Este Y que más Que más Me estaba contando Nuestro amigo Bicho Franco Que tiene la inquietud De hacer un podcast Lo va a estar subiendo En Spotify Así que próximamente He dicho mucho éxito Con ese proyecto Y cuando ya esté Que espero sea pronto Lo estaremos presumiendo Por acá Este Y pues ya Creo que Es todo No olviden dejar Sus comentarios Para el show De la siguiente semana Y pues Eso es todo Mario D Nos vemos en el siguiente episodio Del fenomenal De donde tal vez Y solo tal vez Todos hayamos visto Doctor Strange Podamos hablar de él Javi no es enojado Y sea el nos acompañe Con su modica Te amamos Ser Bye Grúñeme 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 Grúñeme